bienvenidos al gadget de la semana hoy vamos a conocer sobre la propuesta de ley en eeuu llamada sopa es un acrónimo para stop online piracy act en la cual se pudiera detener la piratería en internet pero este bajo qué reglas o cómo funcionaría vamos a conocer esta ley fue presentada por el republicano lamar smith en octubre del 2011 en eeuu este proyecto de ley intenta ampliar el poder de este país y de los dueños de derechos de autor para combatir las descargas ilegales por internet con el fin de que el departamento de justicia de eeuu pueda acusar judicialmente a los sitios web que sean sospechosos se encuentren dentro o fuera de eeuu en teoría cualquier página con la terminación punto com que tenga una liga a algo donde no se pueda comprobar que es tuyo es llámese película canción algún vídeo o alguna fotografía inclusive alguna liga a un artículo que no sea de tu propiedad ya estaría violando esta ley el congreso de eeuu ha pospuesto la fecha de votación de esta ley misma que por el momento es apoyada por una larga lista de empresas y productoras incluyendo abc cbs mbc la sociedad de compositores de eeuu bmi emi y universal con esta ley el gobierno podría cerrar todo sitio de internet aunque una sola página tenga información de sitios piratas esto implicaría tremendos riesgos para las páginas como facebook wikipedia y youtube mismas que se nutren de lo que sus usuarios suben a los sitios para protestar contra esta ley el próximo 23 de enero sitios como google facebook twitter o yahoo van a dejar de funcionar por 24 horas a esta protesta se suman también wikipedia eo el mozilla ebay paypal entre otras preocupados por la forma en que se pueda interpretar la ley ya que podría llevar al cierre definitivo de las redes sociales más socorridas hace unas semanas una versión de esta ley se aprobó en españa según wikileaks fue el gobierno norteamericano el que presionó al español para que se aprobara esta ley wikileaks ha puesto en evidencia más de 100 documentos en los cuales el gobierno de eeuu a través de medidas políticas y diplomáticas presionaba al gobierno de josé luis rodríguez zapatero a pasar la ley cinde una ley similar a la sopa pero en españa el gobierno de zapatero se negó a aprobar esta ley pero las elecciones en españa le dio a eeuu una nueva oportunidad y el nuevo gobierno español aprobó la ley cinde en la cual se estipula que obedecerán los lineamientos de la ley sopa en eeuu en méxico el senador federico dorín casar ha hecho una propuesta similar a la sopa el senador panista explica en su propuesta que en méxico el 26 por ciento de los habitantes tiene internet esto equivale a 30 millones de mexicanos de los cuales se considera que 26 millones utilizan redes p2p para descargar software películas o música ilegal y con esa herramienta se descargan al año 5 mil 788 millones de canciones 648 millones de vídeos musicales 96 millones de películas 28 millones de series de televisión 88 millones de ebooks y mil 702 millones de imágenes es necesario detener la piratería en línea claro que lo es pero la pregunta aquí es a cuesta de que es muy importante al momento de redactar este tipo de leyes que no se pierda la libertad de navegar en internet siempre y cuando se haga este sin violar algún tipo de ley que proteja a los derechos de autor pero al mismo tiempo proteja al usuario y a sus derechos de libertad de expresión aquí llegamos al final del gadget de la semana y